UAV enemigo Atención A por ellos A crevillado Dispare Conmocionadora Conmocionadora Muerto, seguro Franco tirado Muerto, seguro Recarga táctica Amenaza detectada En pie Franco tirador abatido Conmocionadora Conmocionadora Enemigo abatido Muerto, seguro Muerto, seguro Avenaza detectada Franco tirador Al suelo Franco tirador abatido Baja confirmada Baja confirmada Contacto A moverse Asimilio abatido Franco tirador Al suelo A moverse A moverse A moverse Abatido Cambio Franco tirador Baja Baja Amor A moverse Baja 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 ¡Baja confirmada! ¡Dron cazador desplegado! ¡Diparo efectuado! ¡Franco tirador! ¡Cambio de ajuste! ¡Arriba! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador al suelo! Operación completada. Bien hecho.